Y además, yo se hace el dos miren y he posterizado a un montón de gente, eso. Pero, Oto, escucha, si es dos miren, nosotros podemos posterizar. Y yo sin miren y con miren los puedo posterizar. Y es loco, y es loco, no puedo hacer una vez, podemos cagar a Wilkiel. No, va, sí. Mira, mira, y Wilkiel sabe que yo se posterizar sin el miren también. No sé qué. Porque antes, porque... Dame la Wilkiel, que voy a mandar un tipo para... Dame Wilkiel a mí. Dame, dígela, para posterizarme este tipo. Dame. ¡Dásela, dásela, dígela, 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 dígela. No, porque si tra... Ya lo iba a... Estaba grabando, mano. Estaba... Lo iba a mandar para el piso, estaba abajo. Ay, qué suerte. Dígela. Dígela. Dame, dame, Wilkiel, no. Por favor. Tira, 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 tira. Qué diabos tú... No, no, no. No, no. Ay, ay, ay. Ay, qué diabos tú vas a hacer, Dígela. Vamos acá. Dame, dame, dame. ¿Puedo pesterizarme el brown sword? No. No, no. Pero le quitas la burla. Oh, no. Primera. Tengo que comer, loco. Me tengo que comer. No. Ay, bueno. Te toques otro cinco, ¿verdad? No. No. No sé, porque es la cena, parece. No. No, no, no. No, no, es que estamos aquí. Mira, pero con una cena teta, une por nosotros, mira. Mira, ver si es que nos ayuda ahora. Yo estoy perdiendo, mira, me digan. No, 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 no. Que nos ayuda. Espérate, espérate, que ya llegamos ahora ya. Claro que no voy a ndiar, es que acá se entran, porque yo no habrá nadie aquí. Es que yo le echo el primer salvo. Primera. Primera. En la otra cacha, la de acá, aquí, no. Mira, aquí. En la otra cacha, la de acá, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ay no que se pregúmela a mi por favor no damela 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 hey baby que tu me dijiste lo que ha entendido si le estaba chiquiando a mi yo estaba chiquiando estoy jugando estoy jugando eh no puedo esto estamos en 3 para 3 dame 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 me lo pusterizar a los 3 a los 3 dame 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 d Hijo de pu... ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea, abuelo mismo! ¡Tu puta! ¡Chupas, mira! Te la invita, te la invita el Seba, te la invita el... No, 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 no le envíes un compartir pantalla, yo te invito ahora Ya, ya, ya. Un 90, un 92, un, un. Igún, Igún. Igún. ¿Killer? Dime, dime, dime. Eh, cuando tengas el call, te pones abajo, ¿ok? Mira, Dilan, ¿quieres que mande a Killer para YouTube? No, uno, loco, ¿es usted? Ah, no. Digo, Dilan. 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 ¿Qué pasó? Mira, cuando esté, cuando, 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 cuando yo tenga disco. Mira, ¿sabes qué? Voy a buscar algo sin disco del papi, ¿qué tú crees de eso que hay? Este, Dilan, ¿quieres que te diga algo? Mira, papi, ¿y tú quieres que yo te tome por el piso? ¡Dilan! ¿Eso siempre lo has dicho? ¡Dilan! ¿Qué pasó, qué pasó, papi? Que, que si tú lo mandas pa'l piso, pues yo lo voy a tener pa' YouTube. Jejejeje. Dale, Ian, ponte abajo, dame. Ponte abajo, dame. Ponte abajo. Ponte abajo, Ian. Ponte abajo, dame. Ponte abajo, dame. Esperate, que este miedo se me está judiando. O sea, me está haciendo el juego. Ponte abajo, Ian. Ay, dame, me da a Killer. Dime, ya, dame. ¿Qué? ¿dónde? ¿y que, que iban a ser mujer? ¿o si me creo que usted hizo la igu? ¡Toco, vete pa' abajo! ¡Él no se va a ir pa' abajo! ¡Dame! ¡Dame! ¡Allí, allá! ¿Dónde para mí está el estado, bebé? ¡Qué hueá! ¿Cómo así? Pero un chico... ¡Dame, dame! ¡Dilán! 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 ¡No! ¡Dilán! ¡No! ¡No! ¡Tenés el CPU! ¡Ahí! ¡Dame! ¡Sí! ¿La mete? No, la mete, que la falla Ok, se la pasa, 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 se la pasa... Y, ah, casi la mente, casi la mente está fallando otra vez. Amla tiene, Ryan, latine. ¡Ay! Dilan, Dilan, Dilan. ¡Dilan, Dilan! ¡Dame, Dilan! ¡Ponta abajo! ¡Tú, yo, hija, mano! ¿Y? Se la pasa a Jay, se la pasa a Jay. ¡Cantéate a Jay, Jay! ¡Jay es el tuyo, hija! Y, se la mete. ¡Ey, cómo es que se da, Meku! ¡Nada, dale, sigan tú! ¡Déjeme baja por tenido el tuto, tú estás loca! ¡Tú estás loco! ¡Déjeme a usted y yo te he pastatizado, papá ya está loca! ¡Cantéate! ¡Ponta abajo, ponta abajo, si sigue él! ¡Ponta abajo, dale! ¡Hijo de pu...! ¡Y él la tiene, y él la tiene, y ya se la quitamos! ¡Pero ahí el loco tiene dos, tres, pobre, pasa la boda! ¡Está metió! ¡Dame, Dilan! ¡Dame, Dilan! ¡Dale, ponte abajo! ¡Ponte abajo, mía! ¡Cantéate en el sordo, conco! ¡está metí, déjeme! ¡Pero ahí la tenemos que ir, ¿verdad? ¡Se lo ve, es que me debe decir lo que tengo que hacer! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, diente, de que tiene el enamorado, se la pasa, se la pasa allí! ¡Cabo el Lama! ¡Y la mete, no la mete! Ok, está por el otro lado, vamos a poder mover. Ay, calla, te veo un gran golpe de pecho. ¡Eh, Igú, te está metiendo, Igú! Ok, ya tú la tienes, la tienes. ¡Shh! ¡Shh! ¡Igú, Igú! ¡Igú, Igú! ¡Igú, Igú, Igú! ¡Llamé! ¡Hijo de pu... ¡Ay, Dios mío! ¡Llamé, llamé, llamé! ¡Vándomelo! ¡Vándome, me ves que la agua! O sea, o sea, o sea, o sea, o sea Tabe, o sea Me dicen que es en la boca, bro Ya te parece esto es en la que Te entra, ya me dice Me dice Abre, abre, abre Abre, bre Abre, es sintética que no se tiene Aquí Pocen, poco Coké 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 ¿Verdad? 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 ha 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 ¡Tapón! ¡Tapón de Igún! ¡Ay! ¡Ay, Igún! ¡Qué suerte tú tienes! No te viste a lo que quieras. ¡Qué suerte tú tienes, Igún! ¡Que fallé! ¡Ay, Igún! ¡Ay, Igún! ¡Ahí tuviste suerte! ¡Yo lo único que te digo! ¡Tapón de Igún! ¡Tapón de Igún! ¡Tapón de Igún! ¡Tapón de Igún! ¡Ay, Igún! ¡Qué suerte yo! hijo de puta ay que de cuenta no puedo dígame 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 posterizado y tu lo sabia pero menos mal que el mire se puso lento si tu me abricaste también no me sabe esta bien pero papi el mire se me puso lento yo no dije nada ahhh ahhhh 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 ay ay venga papi me brincaste dame 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 tengo ahí con tengo ahí con pa apeterizármelo hijo de el diantre el diantre el diantre el diantre papi me hago ni muerte papi si tu no estas brincando vamos a hacer la pica ya que por tocar dame 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 ¿Por qué me ha pasado a él? no nada centro de culo centro de culo me voy a quedar tu no centro de culo venga 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 se sale de maldito medio mira los dos los dos ah choma me odio las cuidas de ella moran ya dame la dame la dame la ya entre si me quedes en esta a mi el dios 3. Y ahí un y un y un viene. ¡Ay! Esa es mi... ¿Verdad? ¡Mira contra los tres y la meto! ¡Ay! Perdón, 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 perdón. ¡Perdón! ¡Ya! ¡Wow! La primera vez que yo le manqué a algo. ¡Vamos a salir de ese, chico! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Dame! ¡Ya, según tú brinca y yo no brinco! ¡Ay, asco! ¡Ay, asco! ¡Ay, asco! ¡Dame, asco! ¡Dame, asco! ¡Ame, asco! ¡Dame, asco! ¡No te llaman! ¡Aca, pa' acá! Pero tenemos a la de un topio. ¡Y! ¡Es más! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, no te llamo! ¡Ah, no te llamo! ¡Tipo! 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 Aquí, aquí. Espérate, 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 que... ¡Y yo tengo que el cobre! ¡Ay, ven! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame! ¡Dame, mi abuelo, los vuelos posterizados! ¡Hijo de...! ¡Dame, mi abuelo, los vuelos posterizados! ¡Dame, mi abuelo, los vuelos posterizados! ¡Vamos, mano, me encargo! ¡No importa, papi, yo tengo uno de los ponses, yo quiero! ¿Cómo importa? ¡Dale, que me lo quee! ¡Si me lo quee, me voy! ¡Dale! ¡Buena! ¡Y se... ¡Dame, mamá! ¡Dame, dame, dame! ¡Se supone que no sea... ¡Se supone que no sea a mí, pero...! ¡Ya lo, este, 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 este... ¡Porque no es una vez más! ¡Pero me sacó el que no se falta ahí! ¡Dame, buena! ¡No, no, no! ¡Ven, dame, de, 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 de... ¡No, no, 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 no! ¡Ali, yo! ¿Qué? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué va? ¡Sí, está tristente! ¡Ah, cuando lo puedo, no lo que es eso! ¡Papi, si tú no puedes ponerme encima con una perfección! iiii e igun, e igun, e igun llevatelo a tu michael que te lo llevas a tu michael despues dame dame dila dame 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 d ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sería no alto. ¡Eso pensaba! ¡Eso pensaba! ¡Ay! ¡Picante el busteo! ¡A mí no se la roya! ¡Mira, somos cuatro! ¡Ahora somos cuatro! ¡Pues nada aún! ¿Qué pasó? ¡Ya no lo paga! ¡Mira, mata el dios mío! ¡Suscríbete! ¡Este, yo me voy a ir con el hijo! ¡Pues! ¡Oye! ¡Pero qué la dio! ¡Yo me voy con el hijo! ¡Escuchame, escúchame, 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 escúchame. Voy a decirle el número de enero del mamá y te llamo. 12 10 10 10 7 7 10 10 11 11 11 Digo Seba Ok, el número 4 es el 12, 10, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ¿Catorce? ¿Tú qué sé? ¿Dose? ¿Diez? ¡Tres, tres! ¡Veite! ¡Uno! ¿Dos? ¿Qué? ¿Y el dos? Ah, pues tú, 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 tú lo dijiste, vete, vete, vete. Vete a comer, vete a comer. ¿Qué? Espero que tú llegue el control. Tú no quieres que yo me vaya contigo. Espero que yo me vaya contigo. Yo dije dos. Tú no quieres que yo me vaya contigo, diablo. Yo puedo que te diga, ay. Yo me voy con... Yo me voy con Igum. Yo me voy con Igum. Ustedes están en el Michael, ¿verdad? No. Vente a la cancha de los padrón, en el mismo parque. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Este es el tuyo, otro es tuyo? Yo soy, yo soy un tipo con camisa negra. Vale, mira, otro es tuyo. ¿Con tenis amarillo, con tenis en naranja roja? No. Eh... Mira a ver si me hagan. Ya te vi, ya te vi, este, este, este. ¿Cuándo te hablamos? Este. Igum. No quiero no tuve en el mundo. No quiero que yo me hagan contigo. Eh, vamos pa' los padrón, dale. No, no, tú no querías. No, tú no querías. No, tú no puedes hacer nadie, hombre. No, bueno. ¿Verdad? No, tú no querías. Sí, tú no querías. Venga, venga en esta, Igum. Esto ahí. No, 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 esto me cae. No, no, esto me cae. Este, 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 este... Seba, persígueme. Claro, persígueme. ¿Verdad o qué? No, yo me voy con cualquiera. Ahí cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué tú no estabas conmigo? Tú no es que estabas conmigo. No, no, porque tú no te quieres. Porque te harás puesto un chico y chico y chico y chico y chico. Vente. Dale, yo me voy ahora. No. Ya perdiste. Ya perdiste la oferta. Ahí está montado. No, pero ahí voy yo. No, tú, tú vas con, con Dylan. Tú vas con Dylan. Muy bien, doctor. Porque como, como ya adiviné el número, pues. Nosotros ahora mismo estamos. La última, Dylan. Si, 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 si se va, es bueno. Ya, Lu, tú no quieres, tú no quieres ir conmigo. Oye, déjame ir con, en la, en la derecha, en la derecha. Oye, déjame ir con, en la derecha, en la derecha. Oye, déjame ir con, por favor, oye, por favor. No. No, no adivinaste el número, no es nuestro problema. Por favor, por favor, por favor. Tú quieras que yo sabéis conmigo. Vente para acá lo que tienes que hacer. ¿Qué? Vente para acá lo que tienes que hacer. Dale, espérate. ¿Dónde estás? Estamos aquí en la última. Me estábando detrás de, me estábando detrás de, me encuentran detrás. Dílan. Cállate la boca, espérate, si yo soy muy alto. Estuyo un sitio en mi un 70. Es casi lo mismo. Ajá, qué por qué, dílan. Espera, este, dílan, tu voz mío no. Tengo ventaja, Ale, tengo ventaja. ¿Y por qué? Te envíe, ¿dónde estás? ¿Qué? Una foto, te envíe una foto, pero la vida, ¿dónde estás morando? Ay, yo sé. ¿Estás buscando un parque? No. No. Estamos en el mismo parque, hermano. El que se... Vente a la última es para vos. Por favor, déjame irme contigo. Déjame irme contigo. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No, no se escucha. Lo... Lo voy a invitar a otro grupo. Lo voy a invitar a Igún, Seba y Dílan. No, si Igún no. Oye, si Igún no. Lo es con Igún y Igún. Igún está con el... con el 70. Oye, sí, dame el melón un plus. Es que no estoy, no estamos diciendo eso, es que estoy ya, esto está jugando 3 para 3. No. Estos besos dos huevón, somos cinco, pero me ando echando. Este. Yo como un huele a un. Yo como.